Bueno, pues una vez que tengamos así el tapiz, vamos a hacer nudo festón. Le ponemos el medio, más o menos sería por aquí, y hacemos nudo festón. Empezamos a hacer el nudo festón por donde queramos, tampoco por donde nos apetezca. Y si necesitáis alguna cuerda porque no tengáis bastante colas de tapiz, podéis acoplar alguna. Yo voy a empezar desde aquí, por ejemplo. Gracias. 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 Y ahora nos vamos con el lado derecho. A ver, como ha llegado a algunos sitios que tiene más cuerdas un lado que el otro, que es lo normal. Entonces, que el nudo festón que mida lo mismo. Nueve y nueve. Y nada, pues, cerramos el primer nudo festón. Y ahora cogemos por ejemplo esta Hacemos otra vez nudo pezón Hasta llegar aquí Gracias Unimos con el siguiente Y ahora si como aquí hemos dejado cuatro cuerdas Aquí dejamos otras cuatro Ya que sabemos que es del mismo De los mismos centímetros Pues para que mida lo mismo De los mismos centímetros Y ahora pues dependiendo cual sea el tamaño de vuestra piedra La mía es de 25 por 18 Es pequeñita Vamos a hacer más Vamos a coger más cuerdas o menos Yo voy a coger solo tres porque es pequeñita Este sería nuestro hilo guía Lo ponemos encima Y hacemos un nudo pezón Para la izquierda Una Dos Y ahora hacemos lo mismo Con el otro lado Con el derecho Cogemos tres cuerda Cuatro y cuatro Entonces tenemos Nuestro guía Vamos por atrás Y hacemos un nudo pezón Y hacemos un nudo pezón miramos a ver que quede bien en nuestra piedra y después ponemos silicona y lo pegamos queda perfecto os explico lo que vamos a hacer ahora, al hacer cualquier figura de estas que son las que vamos a hacer a lo largo de la vida este trocito nos quedaría sin cuerda entonces lo que tengo hecho es eso y es lo que vamos a hacer ahora en el árbol de la vida es lo que tenemos que hacer aquí entonces esta que es la última cuerda es la que voy a utilizar para tapar las cuerdas que faltarían después y voy a poner nueve cuerdas nueve cuerdas de lo que queráis que mida vuestro tapiz si vuestro tapiz queréis que mida un metro y medio pues cada cuerda debe de ser de tres metros si vuestro tapiz queréis que mida medio metro pues cada cuerda de un metro es dependiendo la longitud que queráis de vuestro tapiz un, dos, tres, cuatro bueno pues tenemos las cuerdas puestas aquí y ahora vamos a poner aquí primero la de las treinta y después la de la cadena ponemos las tres cuerdas si vuestro tapiz mide un metro y medio como el mío pues 20 centímetros más largo un metro setenta o así que no ocupa mucho lo de las cuerdas lo de las trenzas ponemos las tres cuerdas lo juntamos bien y hacemos una trenza una trenza normal sería la primera de la derecha por arriba y la primera de la izquierda por arriba de las dos cogemos la del medio que sería esta y seguimos y así toda la trenza hasta llegar hasta llegar un poquito hasta llegar un poquito más abajo de aquí por aquí más o menos ¿vale? 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 pues más o menos sería ahí yo la otra ya la tengo hecha así que juntamos ahí y hacemos el nudo mágico que quede en el medio el nudo mágico sería un retal de una cuerda de unos 20 centímetros así la primera cuerda por encima hacemos como un circulito lo dejamos ahí y pasamos por encima seguimos dando vueltas 4 o 5 vueltas las que queráis darle voy a dar 5 y ahora el circulito que teníamos antes metemos la cuerda que nos hace hora de darle vuelta queda metido y esta tiramos por arriba lo suyo sería hacerlo por detrás pero bueno como os lo quería enseñar pues lo he hecho por delante y ya está ese es el nudo mágico cortamos las cuerdas que son de los 20 centímetros y esa ya estaría y ahora vamos a hacer la cadena para ello yo cogí tres cuerdas de 4 metros podéis utilizar las cuerdas que queráis y lo de los 4 metros pues dependiendo otra vez del tamaño de tapiz que vayáis a realizar y ahora voy a aplicar lo que hacemos con las cuerdas que teníamos de antes estas son las de la cadena y estas son las de antes entonces cogemos por detrás hacemos un nudo alondral apretamos bien por bajo y así quedaría y ahora hacemos nuestra cadena lo voy a quitar para que podáis ver bien la cadena vamos a hacer la cadena cogemos desde el medio la de izquierda nudo betón por encima y por abajo este sería nuestro hilo guía y otro nudo y otra vez igual nos quedaría este que sería nuestro guía con estos nudo festón nudo festón a la derecha cuidado no confundáis de hilo y ahora nos quedaría ese estas serían las cuatro cuerdas y hacemos el nudo plano en el medio izquierda por arriba derecha por abajo y por el medio y ahora derecha por arriba izquierda por abajo empezaría con esta nudo festón cogeríamos la de arriba y anodamos así quedaría y ahora seguimos este sería nuestro guía y ahora Y volvemos a hacer nodo plano. Y seguiríamos así pues toda la cadena hasta que llegase un poquito más abajo, por aquí. A mí me sale que tengo que hacer nueve rombos en la cadena. Os voy a enseñar una cosilla porque me he confundido y he cogido una cuerda sin creer que tenía por aquí y me quedo sin cuerda y voy por la cadena 7, así que voy a hacer, que si os quedáis sin cuerda también os pasa, que os confundís o lo que sea, os enseño cómo es. Una vez que lo tenemos así, como estamos trabajando con el nudo plano, cogemos una cuerda cualquiera, o sea, una cuerda que mira el trabajo que queremos que mira, yo esta la voy a coger de dos metros y medio, tres metros, la pasamos por detrás y hacemos un nudo plano. Y ahora las dos cuerdas que no queremos, las pequeñitas, yo las anudo atrás, hago un nudo para no confundirme ahora. Y atamos con la cuerda que nos queda. ¡Gracias! 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 Como veréis, no se aprecia casi la diferencia de una a otra y ahora lo que hago es cortar las cuerdas de aquí atrás y ya está. Bueno, pues una vez que hayamos terminado las dos cadenas, que ya las he terminado, las unimos, cogemos la primera de arriba con la primera de arriba y hacemos nudo festón. Y ahora esta, hacemos nudo festón. Y ahora lo hacemos nudo festón. Hacemos el nudo plano Hacemos el nudo Hacemos la silicona Y una vez que esté caliente Pegamos la piedra Que esté en medio Y ya tendríamos nuestro tapiz del árbol de la vida Así quedaría